Buenas tardes gente, aquí estamos de nuevo con este frío que tenemos. Vamos a irnos introduciendo en las fechas próximas que están por llegar. Así que, como este año supuestamente será diferente, puesto que nos vamos a reunir con familiares que no pudimos el año pasado por tema de pandemia, con amigos, con... dentro de las medidas que hay que seguir tomando. Vamos a ir preparando alguna recetilla por ahí, a tomar unos jalapeas, unas tapas, con esa gente que tan a gusto estamos y tanto queremos. Así que hoy voy a preparar unos saquitos con masa filo. ¿Vale? Masa filo. Lo vamos a encontrar, ¿vale? En cualquier supermercado. Sobre todo en el campo, variedad y surtido. No lo olvidéis. Y nada, y hoy quiero preparar tres tipos de saquitos. Es decir, tres. ¿Y qué los voy a hacer? Los voy a hacer... Uno de puerro con bacon y cebolla caramelizada. Mirad, el puerro ya lo estoy sofriendo. ¿Vale? Otro que lo voy a hacer de morcilla de arroz. Con manzana y pera. Y otro que lo voy a hacer con gulas y huevos de codormiz. Pero bueno, mirad lo que tengo aquí. Mirad qué seta tan molonga. ¿Vale? Seta de cardo cultivada. ¿No? No sirve este porque la no hay, pero de cardo cultivada. Mirad qué pedazo de tronco. Pues aprovecha todo. Bueno, pues puesto que la tengo por aquí, voy a hacer otro saquito. Ya no van a ser tres. Van a ser cuatro, hombre. Por llevaros la contraria. De setas de cardo con gambas. Mirad las gambas, la seta. Así que, vamos a empezar, ¿vale? Como os he dicho, para el de el bacon, el puerro, que he puesto un poco de aceite y ya lo tengo pochado. Para las setas, mirad, esto que hay aquí es un aceite de marisco. ¿Qué es un aceite de marisco? Pues mirad, cabezas de gambas, de langostinos, ¿vale? Echáis, mirad, todo esto es aceite. Pues echáis un vaso de aceite, yo creo que ya lo dije en otra receta, y a fuego lento las vais friendo. Y luego las coláis, las escurrís bien. Bien, y aprovechamos para hacer recetas que lleven marisco, evidentemente. En este caso, podría ser unas gafas al ajillo, pues ya el aceite ya lleva sabor. Con lo cual, eso que llevamos por delante. Bueno, pues en ese aceite, voy a poner, a pochar, cebolla, en este caso yo le he puesto chalota, porque me gusta mucho, y ajo. Y dejaremos que se vaya pochando. Ponemos la cebolla y el ajo, que se vaya pochando. En el puerro, que ya lo tenemos pochado, vamos a poner bacon. Mirad, en tiras, depende de lo que ha procedido, y si no, pues lo procedéis vosotros. Ponemos un poco. Rehogamos un poquito. El bacon con el puerro, poco. ¿Por qué? Porque luego, cuando hagamos los saquitos, lo meteremos al horno, durante tres, de tres, a cinco minutos. Cuando esté en la masa dorada. ¿Vale? Entonces, con lo cual, los tres o cuatro minutos se va a terminar de aceptar. O sea, que lo pasaremos muy poco por aquí por la sartén. Bueno, como os he comentado, la primera la tenemos, que es la del puerro y el bacon. La dejaremos enfriar. ¿Vale? Vamos con la segunda. Tenemos el sofrito que hemos puesto, la cebolla, el ajo. Añadimos la seta, que hemos picado bien. Que se poche un poquito. Cuando vaya a medias, le añadiremos las gamas. Tenemos ya la seta, vamos a añadir las gamas que la hemos picado bien. La pondremos a rehogar. Le vamos a poner un toque de pimienta. Y sal, al gusto. Que se vayan rehogando. Bueno. Hemos picado la morcilla. Mirad. Ponemos el aceite en una sartén. Ahobe. Y ponemos, que se vaya rehogando, la morcilla. Cuando se relobe, dos o tres minutos, le pondremos la pera y la manzana. Lo hemos rehogado la morcilla. Y vamos a poner media manzana y media pera. Lo voy a ir rehogando todo. Le vamos a poner, mirad. El rabito de la cuchara. ¿Vale? De canela. Un poquito. Muy poco, que la canela potencia mucho el sabor. Y no queremos que sepa solo la canela. Y, para caramelizar la fruta, una cucharada de azúcar. Y, ahora, nos vemos. Un minuto para la publicidad, amigos. Hasta un ratito. No os vayáis, que ahora seguimos. Y, ahora, un minuto de publicidad. Las cositas de Nathalie. ¿Qué cositas tiene Nathalie? ¡Ay, guapa, eh! Pues, ¿qué es esto? Pues, mirad. Os lo voy a enseñar. Quedaros bien, ¿vale? Las cositas de Nathalie, ¿vale? Con los guiones, ¿vale? Instagram. ¿Eh? Y vais a encontrar a una compañera. Ahora, que tengo, un trabajo, que hace unas cositas muy curiosas. Por ejemplo, mirad. Para vuestro árbol de Navidad, podéis personalizar, eh, vuestra decoración del árbol. En este caso, eh, yo, ahí está, mi nombre, el de mi hijo, el de mis hijas, bueno, cuando la acordéis en el árbol de Navidad, eh, podéis pedir, eh, los mejores deseos para la gente que queréis. Y cuando miréis vuestro árbol de Navidad, pues, si no estáis con ellos, lo tendréis en el recuerdo. Me parece un detalle muy curioso y muy bonito y elegante. Así que, no os olvidéis de las cositas de Nathalie. ¡Ay, Nathalie, qué cositas tienes tú, eh! Así que, seguimos en la cocina. Siguiente y última. Ya tenemos, ¿vale?, la de la morcilla. Apartamos y dejamos enfríar. Y ahora, en una sartén, de ese aceite que teníamos de marisco, voy a poner un par de cucharadas. Y ahí, voy a sofreír. Un par de dientes de ajo, con una cayera. Una vez que está el ajo, vamos a añadir nuestras gulas. Apartamos esa cayena, ¿vale? No queremos que se lleve el premio a nadie. Las rogamos durante un par de minutos. Bueno, mirad, aquí tenemos nuestra masa frío, ¿vale? Hemos metido mantequilla en el microondas para que se derrita. Y ahora, con una brocha, le vamos a pasar. Mirad, aceitunas, ¿qué es el griego? Olivares, olivares. ¿Cómo iba a ser el paño? Pues con aceitunas. Lo he humedecido. Ponemos ahí, y de momento, la masa frío que nos queda para que no se nos reseque, la ponemos ahí y la tapamos, ¿vale? Bueno, tenemos nuestras láminas de masa frío, mirad. He puesto tres o cuatro. Vamos a hacer seis trozos, es decir, marcamos cuadrados que sean más o menos igual. Es decir, por aquí, cortamos. Y ahora, transversalmente, lo vamos a hacer igual. Por aquí. Cortamos. Y por aquí. Ahí lo tenemos. Bueno, vamos a empezar. Mirad lo que tengo aquí, ¿vale? Esto es puerro, que he hecho unas laminitas. ¿Y para qué? Pues ahora lo veréis, para atar los saquitos. Yo lo he hecho con puerro, se puede hacer con cebollino, o simplemente con hilo. Si lo hacemos con hilo, una vez que lo tengamos hechos, lo cortamos y lo quitamos el hilo. Así que... Vamos a poner, el primero, vamos a hacer uno de bíscol y puerro. Ponemos un poquito en el centro. Cogemos por la esquina. Cogemos por la otra. Cerramos. Ahí. Ahí. Cogemos una de puerro. Y... Atamos. Tendríamos uno. Siguiente. De morcilla. ¿Vale? ¿Qué es lo que he hecho? Como veréis, hay tres láminas. ¿Vale? Tres láminas, no una, tres láminas, porque una seguramente que se nos rompe. Tres láminas de masa fío. Lo siguiente, pues más de lo mismo. Ponemos en el centro. Y cerramos por los picos. Ahí. Ahí. Y ahí. Y ahora, lo atamos. Y ahora, lo atamos. El de setas con gambas. Ponemos un poquito. Ahí. Y... Cerramos. Bueno. Y las gulas, las hemos puesto. ¿Vale? En unos envases de silicona. Mirad. ¿Eh? Hemos metido la masa fino. Hasta abajo. Y ahora, le hemos puesto gulas. Y ahora haremos esto. Ahí está. Las gulas. Y un huevo. Bueno. A los que los hemos puesto en el molde, con el huevo, le ponemos dos o tres granitos de sal gorda. Ahí. Y amigos. Una tapa diferente para estas fiestas. Saquitos. Saquitos. Rellenos. Y... Tarrinitas. De gulas con huevo de codorniz. Así que... Espero... Que, si lo hacéis, os ajuste. Consejo de última hora. Primero. Cuidado con la masa fino que se reseca enseguida. ¿Vale? Tiene que ser rápido el proceso. Segundo. Cuando le deis mantequilla. ¿Vale? Una brocha. Muy poca mantequilla. Una poquita. ¿Vale? No empaque demasiado porque si no se lo va a romper la masa. ¿Vale? Entonces... Esto es viviendo y aprendiendo. Lo digo porque... Yo con un par de masas de las que he hecho. Pues si le he dado mucha mantequilla. Era más difícil. Tanto atarlo. Como se podía romper la masa. Así que... Poquito más que contaros. Mirad. Qué pinta que tienen. Así que... Como siempre... Os digo... Esto está de... Para estas navidades... Con vuestra gente... Un buen aperitivo. Así que... Nos vemos... Próximamente.